Bueno, vamos a hablar de las famosas migrañas. ¿Qué son las migrañas? Hay una diferencia entre el dolor de cabeza común, ¿por qué las mujeres nos vemos más afectadas que los hombres? Tenemos con nosotros al doctor Héctor Zavala, que es neurólogo y que de esto sabe muchísimo, me imagino. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. No tiene migraña, ¿no? Tuve. ¿Tuvo? Ah, o sea que de esto sabe. Sabe por conocimiento propio. Por los dos lados. Perfecto. Bueno, ¿qué son las migrañas? Bueno, la migraña es una enfermedad realmente. No, no es un dolor de cabeza, sino que es una enfermedad. Que además es muy frecuente. El 17% de las mujeres de la población general en algún momento tienen migraña y el 6% de los hombres. Es decir, que si uno pasa esta cifra a la población de los años del país, encuentra una enorme cantidad de personas que padecen migrañas y como todos saben, hay muy pocos que consultan y que se tratan en forma adecuada. Exacto. Y esto es lo que planteábamos al principio del programa porque me da la sensación de que uno primero le cuesta diferenciar entre lo que es un dolor de cabeza que puede ser esporádico y aquel que padece una migraña, como bien decía el doctor, es una enfermedad. Y que existe un tratamiento y que no se tiene que convivir toda la vida con este flagelo porque no tiene sentido, porque hay algo para hacer. Primero, para quien nos esté mirando, ¿cómo diferenciamos un dolor de cabeza de una migraña? Bueno, una migraña es fácil de diferenciar porque tiene características muy especiales. En primer lugar, el dolor es severo, no es un dolor más o menos tolerable. Es un dolor severo que puede durar tres horas o varios días y que se acompaña de cosas como es intolerancia a la luz, intolerancia a los ruidos, náuseas, vómitos y a veces, con bastante frecuencia, auras, que es algo que asusta mucho a la gente cuando la padece, que es una alteración visual, luce, visión borrosa o dejar de ver, que dura minutos y precede al dolor de cabeza. Perfecto. O sea, estos son todas consecuencias de esta alteración de la migraña. Porque la migraña, y esto aunque parezca paradójico, llevó mucho tiempo establecerlo, hará 15 o 16 años, que se sabe con certeza, es una enfermedad del cerebro, no es del hígado, ni del cuello, es del cerebro. Ahí en el centro del cerebro, en la zona diencefálica, se altera el funcionamiento de alguna célula, fundamentalmente se excitan en forma anómal, y de ahí empieza todo un proceso que es el que trae esta sintomatología, que lo va a traer al paciente a la consulta. Ahora, me pregunto, todos estos síntomas que me acaba de describir, yo pude haberlos tenido alguna vez o en varias oportunidades. ¿Con qué frecuencia o cada tanto yo debo de padecer de estas circunstancias para poder asociarlo a una migraña e ir a una consulta? Porque empiezo tal cual usted indicó, no, son las cervicales, me siento mal, comí mal, estoy de mal humor, me está por venir la menstruación, no sé, pongo cantidad de excusas que las mujeres nos ponen. Todo lo que tú mencionaste es muy adecuado, porque es verdad, la mujer con migraña casi siempre viene a la migraña alrededor del día menstrual, y digo alrededor porque se llama perimentual, porque puede ser uno o dos días antes de sangrar y durante todo el sangrado, por las fluctuaciones hormonales, y por eso hay más mujeres que hombres. Y el otro tema interesante es hacer el diagnóstico diferencial, porque puede haber un dolor de cabeza severo con esta característica y atrás de ese dolor puede haber una situación más dramática, concretamente un tumor cerebral, una malformación arteriovenosa, y para hacerlo corto, el diagnóstico diferencial moderno se hace con imágenes. Hace muchos años yo a un profesor que quería mucho le pregunté ¿cuál es el mejor aparato para estudiar la migraña? Y él me miró muy serio y me dijo, la silla, ¿cómo la silla? Si usted se sienta y lo escucha al paciente el tiempo que haga falta. Es decir, la historia clínica me va a orientar hacia eso, pero desde hace 20 años y sobre todo en los últimos 10 años, una imagen es fundamental, porque yo le puedo hacer el examen neurológico y no voy a encontrar nada hasta que aparezca, supongamos, un tumor cerebral, y es la imagen la que me va a decir con precocidad, no tiene nada y tiene todos estos síntomas, es una migraña. Es migraña, perfecto. Entonces, descartamos lo más grave para caer en un diagnóstico de migraña. ¿Y por qué es importante llegar a un diagnóstico? ¿Qué es lo que nos ofrece hoy la medicina para tratar de mejorar la calidad de vida del paciente que padece o que sufre migraña? Sí, esta pregunta es muy importante porque vamos a tomar los últimos años, hay medicación preventiva y hay medicación de crisis. Es decir, si una persona tiene migraña una o dos veces por mes, yo le doy para el día de la migraña una medicación de crisis. Ahora, si tiene más de cuatro veces o más, porque a veces es más, le doy a tomar prevención todos los días durante tres meses o seis meses hasta que consigo bajar la frecuencia y la intensidad. Y en el tema de medicación de crisis es absurdo que en el 2012 se siga usando medicación que se usó hace más de 100 años, como la ergotamina, que es un alcaloide y está prohibido en Europa y en Estados Unidos y que aquí se usa ampliamente habiendo medicación de buen nivel. Yo aprovecho, sin dar nombres, pero me parece súper interesante esto porque es muy habitual que uno exprese que tiene un dolor de cabeza y haya una persona al lado que te dice, y tomate esto y tiene un nombre de migraña, ¿no? Y no sé por qué, por alguna circunstancia en particular, yo siempre le tengo pánico a esos medicamentos y digo, esto tiene un efecto que nosotros desconocemos o lo tomamos con una liviandad, como si fuera un paracetamol y en realidad no lo tiene. ¿Qué de verdad tiene este preconcepto que tengo al respecto? La ergotamina es un fármaco que empezó a usarse en 1914, se conocía ya de antes, es un poderoso vasocontrictor, es decir que produce una disminución del ruido sanguíneo cerebral y cardíaco y cuando uno tiene 20 o 30 años no importa, pero cuando pasó a los 40 hay que cuidar la arteria. Nosotros concretamente, estando en el hospital Raúl Mejía, en el gabinete de cefalea, vino un señor que mientras lo estábamos interrogando, era un migrañoso, se descompuso y tenía un infarto importante, que lo había hecho en ese momento y después, por suerte, lo pasamos a cardiología. Sí, sí, gracias a Dios lo había tenido en ese momento. En el hospital lo superó y dice, me tomé tres dosis de ergotamina por las dudas que me viniera el dolor mientras me veía y hizo, un hombre ya de más de 40, hizo una vasocondricción y un... Es decir, que no es que sea un mal fármaco, es un fármaco bueno y cumplió su rol. Pero hay que tomarlo con los recaudos. O sea, hace más de 12 años se desarrolló un fármaco nuevo sin esos riesgos que es sumamente efectivo y entonces es absurdo seguir usando lo anterior. Bueno, ha sido muy interesante, doctor, tenerlo y conocer un poco más de la migraña, saber que tiene un tratamiento, que esto puede tratarse exitosamente sin tener que caer irresponsablemente en el consumo de fármacos que pueden, como recién dijo el doctor, poner en riesgo tu salud. Gracias por haber venido. Me voy porque también otro de los temas interesantes y otro riesgo que puede aparecer o no es qué pasa con los chicos y el dolor de cabeza. ¿Los chicos sufren dolor de cabeza o es una mentirita que nos cuentan a las mamás y a las papás para faltar al colegio? Es una mentirita también. Ah, ok. También. Pero no solamente es una mentirita. No descalifiquemos el dolor de cabeza de los niños. Exactamente. Y tenemos que estar atentos a algunas pautas de alarma que pueden tener los chicos frente al dolor de cabeza, ya sea por una migraña o no. Hablando de la migraña, si un padre tiene migraña, el chico puede tener hasta 50% de posibilidades más de tener migraña que el resto de los chicos. Si ambos padres tienen migraña, esto aumenta el riesgo del chico de padecer también estas crisis de migrañas. Pero hay otros dolores de cabeza que tienen los chicos y que uno tiene que estar atentos. Más que nada, si este dolor de cabeza interrumpe la actividad habitual del chico. Yo te voy a contar, como pediatra, yo te voy a contar una escena que me parece que es muy gráfica, que a mí me hizo parar el corazón, que uno de mis hijos me dijo, una vez me dijo, ¡Ah! Se agarró la cabeza así y se sentó. Yo dije, uno no se espera que un niño se queje o que referencie un dolor de cabeza. Y que interrumpa lo que estaba haciendo. Totalmente. Porque a ver, el chico que está jugando con la consola de juegos, no, no quiero ir ahora porque me duele la cabeza. ¿Y sigue jugando con la consola de juegos? Sí, obvio. Exactamente. A ese chico no le vamos a dar demasiada importancia a su dolor. Pero el dolor de cabeza o cualquier dolor en los chicos se ve en la cara. Entonces uno ve que le cambia la cara, que interrumpe la actividad habitual, se queda a un costado, no juega. Y si este dolor se acompaña, por ejemplo, de náuseas, de vómitos, de convulsiones, ni hablar, se acompaña de fiebre o de alguna otra manifestación neurológica, pierde fuerza en una mano, o uno ve, el chico dice, ah, no estoy viendo bien. Bueno, ante estas cosas hay que concurrir en el momento a la guardia. Perfecto. Más cuando uno piensa que puede llegar a ser un origen infeccioso o un origen tumoral. O puede ser una meningitis, por ejemplo. por eso lo de la fiebre. Ahora, también puede ser que el chico, en el medio de un cuadro febril, porque está con una angina, diga, me duele la cabeza. Sí, la fiebre trae dolor de cabeza. Yo le doy el antifebril y veo, se le pasa el dolor de cabeza, listo, me quedo tranquilo. En general los chicos hablan del dolor en los ojos. Atrás, retrocular, atrás de los ojos. Y otra causa importante, dolor de cabeza en los chicos, son las famosas sinusitis. Sí. Un chico que está con fiebre y está con una secreción nasal, purulenta, o sea, que es moco mezclado con pus, o que traga y dice, siento gusto feo, y tiene mucho dolor de cabeza, ya sea acá, o acá, o retroocular, bueno, el pediatra por ahí, por ahí, de acuerdo al criterio de cada pediatra, y al examen físico, le vaya a pedir algunos exámenes complementarios, para ver si es o no una sinusitis. Fenómeno. Bueno, muy interesante el tema del dolor de cabeza, espero que no lo tengan hoy, en el día de feriado, no tengan dolor de cabeza, evítenlo, también se evita con buen humor el dolor de cabeza. Con buen humor. Esta gente que está amargada por la vida en general, tiene dolor de cabeza. Con ejercicio físico. Claro. Con tratar de motivar otras cosas. No así, el de la migraña, el de la migraña aumenta con el ejercicio físico, estamos hablando de dolor de cabeza común. El dolor de cabeza, quejoso nomás. Bueno, para no quejarnos, hacemos una pequeñísima pausa, y estamos de vuelta con vos. No te vayas. No como, no bailo, no puedo vivir.